Música Señores los que me escuchan aprovecho este momento Para cantarle a mi llano porque yo lo represento Defendiendo a su folclor donde quiera que me encuentro Porque completo si soy de condición y talento Porque yo le canto al llano con todos sus reglamentos Para que la gente vea que tengo merecimiento Y como soy gallo fino, al cifo de los julecos A cantarle pues que yo, que soy el que marco el tiempo Toda persona embutera, conmigo queda en silencio A veces me ataca el hambre, pero nunca como cuento Como soy persona honrada, no tengo presentimiento Que sido, soy y seré, y así son mis pensamientos El que se meta conmigo, por su familia lo siento Porque soy el contendor, que al contrario lo reviento Siempre ha sido el mapanare, que mande su aposento Y aquí soy el general que gobierna el regimiento Y aquí soy el general que gobierna el regimiento Soy un hombre delicado, por eso a nadie molesto Amigo de los amigos, sincero ciento por ciento Quien me trata por la buena le atiendo con mucho afecto Pero en cambio por las malas hago valer mis derechos Y cuando llego amparrando, es que me pongo contento Y si acaso me enamoro, ninguno me da lo vuelto Canto, bailo y zapateo, toco cualquier instrumento Y si me buscan pelea, pa' suelo la busca pleito Con polvo a la inmunición, cualquiera tiene pertrecho Pero pa' cantar conmigo, hay que tener buenos versos Buena voz, buena memoria, y una campana en su pecho Y sobre todo tener, mis coplas de bastimento Yo soy un género nato, de bastante sentimiento Pero es que quiero al zoroco, antes de mi nacimiento Por eso mientras yo tenga, confieso hablar firmamento No dejaré que un extraño venga a pisotear lo nuestro No dejaré que un extraño venga a pisotear lo nuestro No dejaré que un extraño venga a pisoteo